Me hiciste mal Solo al pasar Me hiciste mal Solo al pasar Esta mañana para cosecharé aquel pala Esta mañana para cosecharé aquel pala Tiene tu alma provocación No seas coqueta porque maltratas mi corazón No seas coqueta porque maltratas mi corazón De cal y gastar perdón De mañana perdí al cantar Todo lo tuve pa' olvidar Y no te olvido que será Todo lo tuve pa' olvidar Y no te olvido que será Y en culo se acompaña con mal En tu mirada Tu miradita me tiene loco y en cualicha Tu miradita me tiene loco y en cualicha Y en el bailar En el barral Tu rodillita se asomba y me hace desesperar Tu rodillita se asomba y me hace desesperar De cal y gastar perdón De cal y gastar al alba El barral De vallero Y en culo se asomba y me hace desesperar Todo lo tuve pa' olvidar Y no te olvido que será Todo lo tuve pa' olvidar Y no te olvido que será ¡Bravo! 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 ¡Bravo!